A la presencia de Dios, a mi diosita al aire a la presencia de Dios y que dulce o mal teo bricca más y que dulce o mal teo bricca más a la presencia de Dios a la presencia de Dios A la presencia de Dios, a la presencia de Dios Y el dolor y no la peña es que agua, de agua, de agua viva El dolor y no la peña es que agua, de agua, de agua, de agua Y ahora suelta, y ahora suelta, y ahora suelta ¿Por qué? Para tu Dios Y ahora suelta, y ahora suelta, y ahora suelta 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 ¡Ven la copa! Y ahora suelta, y ahora suelta Ahora corre, ahora corre, ahora corre para tu Dios Ahora corre, ahora corre, ahora corre para tu Dios Y a su nombre ¡Sí, Señor! ¡Sí, Señor! ¡Sí, Señor! ¡Sí, Señor! Solo corre, ahora corre, ahora corre ¡Ahí! ¡Sí, Señor! ... Ahora giraợzcan. Para tu Dios. Ahora gira, ahora gira. Ahora gira. Para tu Dios. Ahora gira, ahora gira. Ahora gira. Para tu Dios. Y ahora grita por ti. Abre mi reflexión. Bendice, 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 bendice. Para tu Dios Para tu Dios